Desde el cuarto día del Gobierno Nacional ya había estas expresiones por parte de todos los concejales en esto de que la obra pública, la suba de precios, la inflación, todo eso venía sucediendo. Esta sesión fue bastante dura y justo toca en el tema del CDR, el Centro de Referencia de la Nación, que se cerraron todos los CDRs de la Argentina, son 100 coordinaciones que se cerraron a nivel nacional. Justo sale ese tema, y bueno, es un lugar donde yo trabajé muchísimo, a Don Orem, y lo conozco en profundidad, podía responder específicamente sobre eso y esplayarme muy bien. Y después, bueno, obras públicas que ya lo he mencionado con anterioridad, en el 2015 teníamos un centro de encuentro que nunca se terminó. ¿Se quejan de la obra pública de qué? De ahora, de 100 días, de 100 días y lo anterior. O sea, sí, como dicen unos concejales, yo presenté nota, yo hice un pedido de informe, yo... Bueno, pero nunca lo llevaron a un debate como este, la obra pública. Y el debate continuo es el DNU. Esto de la negativa al DNU, y rechacemos, y pongámoslo de manifiesto. Y yo siempre digo, cada uno debe trabajar en su lugar. En este caso, el DNU debe ser tratado por los diputados nacionales, no por nosotros los concejales. Los concejales no estamos para tratar el DNU, estamos para crear ordenanzas, ordenar nuestra ciudad y nada más. Ahora, dejemos que los diputados nacionales hagan el trabajo que tienen que hacer. Yo digo, lo que está mal, está mal. Y hay que expresarse y hay que decirlo, y no hay que levantar la mano porque a veces uno tenga que hacerlo porque sí. No, no, lo que está mal, está mal y hay que decirlo. El Libertario, recordemos que es un partido en formación. Acá no hay un partido libertario en el Chubut. Es un partido en formación y hay varios actores que están queriendo conformar un partido político. Obviamente que cada uno quiere ser el primero, y aquí va a ganar el que llegue primero. Todos están trabajando, todos están con las fichas de adhesión. Sí, existen personas que están trabajando para el Partido Libertario, pero todavía no existe en Chubut. ¿Va a existir pronto? Sí, por supuesto, porque hay gente trabajando para eso.